Bien, hoy vamos a aprender varias cosas interesantes respecto a la limpieza del sensor, a cómo cambiar un objetivo, también sobre cómo comprobar si tenemos manchas en el sensor y todo esto pues vamos a empezar a hacerlo por orden. Lo primero que tenemos que ver es si tenemos manchas en nuestro sensor. Para eso encendemos nuestra cámara, esto se puede hacer en casa, de hecho en casa es bastante más fácil. Encendemos nuestra cámara y ponemos f32, ¿veis? Ahora está en f9, f10, lo ponemos en f32, ¿vale? Yo he subido incluso a 1600 ISO porque lo que nos interesa es tener el diafragma totalmente cerrado para que esas motas del sensor aparezcan con mayor facilidad. Quito la tapa, enfoco, bueno, enfoco, me dirijo, o sea, dirijo la cámara hacia la pared blanca, yo tengo aquí delante una pared blanca, dirijo la cámara hacia la pared y entonces mido, ¿vale? Estoy midiendo ahora, 0,3 segundos me sale, 0,3 segundos a f32 y 1600 ISO. Me saldría una fotografía que estaría bien expuesta de luz, pero lo que me interesa es que se vean solo las motas. Entonces, como está a 0,3 segundos, pues es una maravilla. Se puede bajar el ISO si queréis hacerlo a más segundos, ¿eh? Vamos a bajar el ISO. Lo vamos a poner en ISO 400 y voy a medir la luz que me da 1,3 segundos para la luz bien medida. Vamos, yo lo hacía en 1600 ISO porque la fotografía es más corta, pero da igual, ¿eh? Lo que interesa es que tú puedas hacer una fotografía que sea relativamente larga, es decir, pues eso, 0,4 segundos en adelante para que puedas mover la cámara, salga todo borroso y cuando compruebes verás que lo que sale nítido son las motas del sensor. Yo ahora voy a hacer una fotografía a la pared en blanco, pero voy a mover la cámara. Una, se ha hecho la foto. ¿Veis? Se ha salido una foto en blanco totalmente, es una pared blanca. Al mover la foto, vamos a darle al zoom para acercar. Vale. Al mover la foto, yo voy subiendo y bajando con las arrow keys estas, o lo que tengáis en vuestra cámara para verlo, y vais comprobando que todo esté borroso. Si de repente aparece algo nítido con forma así oscura, eso es una mota del sensor. Vamos a ver, aquí me ha salido una cosa oscura. A ver si tengo, yo estoy comprobando, ¿eh? A ver si tengo motas en el sensor. Voy a hacer la fotografía otra vez. Vamos a comprobar, hago la foto. A ver si me deja. Es que no enfoca. Voy a dar enfoque manual. A ver si. Ahora, y muevo un poquito. Vale. Bueno, voy a hacerlo otra vez que ha salido demasiado nítido. Si veo que sale muy nítido, mirad. Bueno, me pongo en ISO 100. Vuelvo a medir la luz hasta que tenga la luz compensada. Vale. Pues ahora va a durar 5 segundos la foto. Luego la foto. Y durante la foto muevo. Muevo un poquito. Sin problema. Va a salir todo borroso pero blanco. Que es lo que me interesa. Ya está. Mi foto blanca. Ahí está. Ahora voy a comprobar las motas. Ya estoy viendo una mota aquí. Incluso dos motas. Hay una motita y una motaza. Vamos a explicar la diferencia. Bueno, eso es terminología mía, eh. Vamos a ver. Una motita. Yo acerco ahora el zoom. Es que es una lástima porque no lo vais a ver. No, no lo vais a ver. Bueno, pero os lo explico. Aquí tengo una motita chiquitita. No la veis, pero es como un puntito. Como un punto de escritura, ¿no? Estos que ponemos. Cuando escribimos en Word o algo así, pues es muy pequeñita, pero es un puntito. Una vez que vamos moviendo las arrow keys, vemos que ese puntito se mueve a derecha e izquierda. Como la fotografía tenía que haber salido totalmente movida, nos damos cuenta de que ese puntito es una mota. Pero es que luego hay una mota muy grande, que no se ve aparentemente. Y es... Se me ha ido. A ver. Justo aquí hay un manchón. Casi no se ve tampoco. Esto es una motita pequeña. Mínima. Pero esto es un manchón grande. Forma un círculo grande. Pero está muy borroso. Casi ni nos daríamos cuenta. Esa motita yo creo que es porque está no en el sensor, sino en el objetivo. Esa es la diferencia. Cuando se ve una especie de círculo grande, muy difuminado, casi no es mancha, pero se ve que está manchado porque la fotografía la hemos movido y no tenía que salir nada con forma definible, eso es que hay una motita en la lente posterior o anterior, la lente interna anterior del objetivo. Eso es muy sencillo. En cuanto quitamos el objetivo, soplamos un poquito con una pera de estas de aire y limpiamos con un paño de micro licra, creo que se llama, o micro... No, no se llama. De estos... Vamos, de paño de estos, de limpiador de gafas y eso. Entonces hemos visto ya que hay dos tipos de motas. Las chiquititas del sensor y las grandes del objetivo. Bien. Yo ahora, una vez que hemos visto la mancha del sensor, me gustaría que hiciéramos un pequeño paréntesis, porque las manchas del sensor las produce el polvo y el polvo entra cuando cambiamos de objetivo. Bien. ¿Cómo cambiar de objetivo? Yo me he colgado la cámara. Ahora mismo tengo la cámara colgada. Entonces voy a intentar enseñaros cómo se cambia un objetivo en el campo. Cómo lo cambiaría uno que no tiene, por ejemplo, una mesa para apoyar el objetivo o lo que sea. Simplemente en el aire, con las manos. Lo primero que haremos es coger la cámara, incluido, si no tenemos trípode. Si tenemos trípode, pues es más sencillo, porque podemos dejarlo colocado en el trípode, quitar la cámara rápidamente y poner otro objetivo. Y es mucho más sencillo. Pero imaginaos que no tenemos trípode. Solo tenemos las dos manos. Con esta mano cogemos el objetivo. Por ejemplo, voy a cambiar del 70 a 200 al 1740. Entonces, lo primero que hay que... Bueno, en la otra mano ya tendría yo mi 1740. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es... Primero, pulsamos el botón para desbloquear al objetivo. Lo desbloqueamos. Bien. Ya está desbloqueado, pero sigue seguro, sigue sujeto. Pero está desbloqueado. Si yo giro, se bloquea. Ya está bloqueado. Otra vez. Pulso el botón y giro un poquito y se desbloquea. Y ahora mismo, girando así, me va a salir el objetivo. Con la otra mano, en la que tenemos el 1740, lo que voy a hacer es, con estos dos dedos, quitar la tapa. ¿Vale? Muy sencillo. Es tener la técnica. Ya está puesta. La quito. Y, por ejemplo, con este dedo, es un ejemplo, la tapa la podemos colocar en cualquier lado, pero yo, por ejemplo, ahora la voy a colocar en este dedo. ¿Veis? Ya está sujeta. No hay ningún problema. La puedo sujetar como quiera. Y este objetivo ya está sin su tapa. ¿Vale? Todo esto lo haríamos con seguridad, pero rápido. Bien. Pues, este objetivo recordamos que lo acabamos de soltar. Y este ya lo tenemos. Entonces, coloco el punto rojo hacia arriba. El punto rojo va a entrar así. Quito el objetivo y rápidamente coloco el 1740. Vamos a ver. Esto, lo mejor es hacerlo. Yo ahora mismo la cámara la tengo levantada, pero yo me suelo apoyar en la tripa. No es que tenga mucha tripa, pero es mucho más cómodo. Entonces, yo soltaría rápidamente, la cámara estaría apoyada en mi tripa. ¿Vale? La cámara estaría así. Y con la otra mano directamente coloco. Giro hasta el tope y ya está colocado. ¿Vale? ¿Veis? Y en esta mano me quedaría esto. En esta mano me quedaría el objetivo y la tapa que yo puedo cambiar y guardar perfectamente. Bueno. Voy a hacer el cambio para que me veáis. ¿Vale? Espero que lo estéis viendo porque yo no sé si se está viendo, aunque luego lo comprobaré. En este caso vamos a hacer el cambio distinto. Del 1740 al 70200. Primero pulso el botón, incluso con esta misma mano. Pulso un poquito. ¿Veis? Ya está. Ya se ha soltado. Está fuerte, pero ya no está en el tope. ¿Veis? Ahora si giro, va al tope. ¿Vale? Pero yo lo he quitado con una sola mano. Pulso aquí, giro y ya está fuera. Con esta mano. Todavía esta mano la puedo dejar libre porque tengo la cámara apoyada, ¿no? Con lo cual puedo quitar perfectamente la tapa con esta mano y o bien dejarla en la mochila o bien cogerla con un dedo. Bien. Lo que haría ahora es colocar el punto rojo aquí. Y fijaos el cambio, qué rápido tiene que ser para que entre la menor cantidad de polvo. Se gira, se pone y ya está. Es la manera de que le entre la menor cantidad de polvo. Si estamos en una zona de aire, pues no le habría entrado prácticamente nada de polvo. Una precaución muy importante. Cuando cambiéis entre objetivo y objetivo, la cámara tiene que haber estado apagada durante un rato. Ese rato puede ser un minuto, que se puede hacer eterno, pero si no vamos a perder el momento por lo que sea, pues podemos hacer esa espera de un minuto. Así favorecemos que se vaya disipando la electricidad electrostática que hay en la zona del sensor. Porque si no, cuando abramos, la electricidad va a traer un poco el polvo. Y se puede llenar de polvo. Tampoco se va a llenar muchísimo de polvo. Pero si hay un par de pelusillas, pues puede que se queden pegadas al sensor. Si dejamos la cámara un rato apagada, evidentemente siempre se cambia con la cámara apagada. Si dejamos la cámara un rato apagada, pues mejor. Esa electricidad desaparece y podemos hacer el cambio sencillamente. Voy a hacer el cambio ahora del 17. ¿Veis? Me preparo, pulso el botón y rápidamente el cambio ya está hecho. ¿Veis? De la manera para que el polvo prácticamente no entre. En esto de la limpieza del sensor, pues hay muchos mitos. Hay cosas que habría que desmitificar. El sensor, por un lado, pues no es una pieza de la cámara que sea tan sensible, tan sensible, que es mejor no cambiar de objetivo, es mejor no limpiarlo, es mejor ni mirarlo. Bueno, pues eso, hay gente, hombre, poca gente, pero sí es cierto que hay gente que le tiene pánico a la limpieza del sensor. Sobre todo cuando no lo has hecho nunca, pues eso da mucho miedo. Porque oyes muchas cosas y pues oye, una cámara cuesta dinerito y no es plan de de repente cargársela. Vamos a ver los primeros materiales. Primero, los materiales no son muchos, pero son importantes. Una pera de aire. Estas se compran de fotografía, esta, bueno, la marca da igual. Esta yo no la compré por la marca, la compré porque se torcía el pitorro este y me pareció bastante útil. Tiene una ventosa, tú lo puedes poner aquí con una ventosa y se queda de pie. Bueno, ahora se ha caído, pero bueno, la vega bien. Pero es útil, ¿vale? Es muy interesante. Segundo, un botecito de alcohol isopropílico para limpiar sensores. Esto en una tienda de fotografía, si es experimentada, pues mejor. Compráis alcohol isopropílico. Esto es de la marca V2 Plus, pero yo no tengo ni idea de si hay mejores alcohol isopropílicos o peores. Es un botecito pequeño y como solo se aplica una gotita, pues no hay problema. Y lo segundo es tener, pues, unas pincitas de estas del tamaño de nuestro sensor. ¿Veis? Son una especie, estos son triangulitos, pero también los hay rectángulos. Esto lo que haces es, le echas una gota de alcohol isopropílico aquí, primero le quitas el plástico, echas el alcohol isopropílico, lo pones en el sensor y le das. Ahora vamos a ver cómo se hace. Y eso va adhiriendo las motitas del sensor a los bastoncillos estos para nuestro sensor. Cada sensor, pues, tiene sus bastoncillos. Si tú vas a la tienda y es especializada y tú le dices, mirad, quiero bastoncillos para una Nikon, lo que sea, o para una Sony, lo que sea, o para una Canon, pues ellos ya más o menos saben cómo es el sensor. Y si no, pues, más o menos, te coges tú las medidas del manual y ya sabes la medida que tiene para decírselo al vendedor que te venda lo que hay. Bien. Primeros pasos que debemos dar. Encendemos nuestra cámara. Bueno, antes de encenderla, voy a poner el objetivo, ¿vale? Porque si la enciendo ahora con el objetivo quitado, el sensor genera electricidad electrostática, como decía antes, y chupa polvo. Así que voy a poner el objetivo. Ponemos el objetivo. Bien. Encendemos. Se enciende. Y ahora le vamos a dar a menú. Por aquí tiene que haber una función que sea limpieza del sensor. Aquí está. Limpieza del sensor. Le doy. Y te dice autolimpieza. Limpiar ahora o limpiar manualmente. Le damos a limpiar manualmente. ¿Qué va a suceder? Que se va a levantar el espejo de la cámara. Le doy. Me dice el espejo. Se bloqueará. Tras la limpieza manual del sensor, sitúe el interruptor en off. Vale. Ya está. He levantado nuestro espejo, ¿vale? Yo ahora mismo puedo quitar el objetivo y sin ningún problema, ¿vale? Aquí pone CLN, que significa clean, que significa limpieza. Quito el objetivo. El espejo no se baja. Y ahí está el sensor. Vamos a ver si consigo darle... ¡Ay! Que me he quemado con la luz. A ver. ¿Veis ahí el sensor? ¡Qué majo! Bueno, pues no le pasa absolutamente nada por tenerlo así. Yo ahí tengo unas motas que he visto. Mis motas estaban... Sobre todo una más grande estaba arriba a la derecha. Cuando yo cojo el sensor, ¿dónde estará la mota? En los contrarios. Si estaba arriba a la derecha, pues abajo a la izquierda. Y si yo ahora con la luz miro abajo a la izquierda, tengo que ir girando la cámara un poco para ver dónde estaba la mota. A veces se ve, ¿eh? Son tan grandes que a veces se ven. Bien. En este caso yo ahora mismo no la puedo ver, porque estoy grabando con la cámara y la tengo delante y no puedo ponerme a ver dónde están las motas. Bien. Pues vamos a hacer la limpieza del sensor. Dejamos nuestra cámara. ¿Eh? No hace falta poner el colador. Cogemos un bastoncillo. Normalmente necesitaremos... Yo por lo menos uso dos bastoncillos. Uno que le doy el alcohol isopropílico, lo paso, y a veces ese alcohol isopropílico deja gotas. Luego lo que hago es pasarlo en seco. No pasa absolutamente nada por pasar un bastoncillo en seco. No se raya el sensor. Para nada. Vamos a ver. Abro paréntesis. Si habéis estado haciendo fotografía en la playa y habéis cambiado... Habéis cambiado objetivos varias veces. En muy raras ocasiones puede entrar algo de arenilla que llevara el viento, pero en muy raras ocasiones. Entonces, ahí habría que hacer un soplado muy importante con la pera de aire y ya está. Y en principio ya estaría. Hay que hacer cerrarse de que no vemos ningún granito de arena dentro. Esto, vamos, yo jamás me ha pasado. Ni he oído que le haya pasado a nadie. Pero oye, por poder puede pasar. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Primero. Cogemos nuestra pera. ¿Cómo limpio yo el sensor? Porque esto podría dar en el sensor si yo lo meto demasiado. Bien, pues yo cojo de aquí. ¿Vale? Cojo así la pera. Y el tope son mis dedos. Fijaos. Yo hago así, ¿vale? Y voy soplando, pero el pitorro este no pasa más de mis dedos. Voy soplando. ¿Cómo se sopla? ¿Con la cámara hacia arriba o con la cámara hacia abajo? Bueno, pues si tú prevés que te pueda haber entrado arenilla de la playa, mejor boca abajo. Pero el polvo le da igual estar boca arriba o boca abajo. Porque la gravedad le da un poquito igual. Pese tampoco que no le afecta prácticamente nada. Entonces, se sopla. Uno tiene que ir mirando dónde está el pitorro en el sensor. Bueno, vaya a ser que veamos. En principio no, porque, ¿veis? Yo hago tope con los dedos. Se sopla. Muchas veces esto que acabo de hacer vale para quitar todo el polvo. Ahora volveríamos a comprobar. Lo suyo sería volver a comprobar. A ver si tenemos motas en el sensor. A mí me da igual, porque yo, como os lo estoy enseñando a vosotros, voy a limpiar el sensor aunque no tenga motas. ¿Vale? Para que veáis cómo se hace. Entonces, yo cortaría la cámara. El espejo volvería a su sitio. Pondría el objetivo. Comprobaría moviendo la cámara y enfocando la pared que es blanca. Si tengo motas y si no tengo motas, hemos acabado. Simplemente un soplado. ¿Vale? Que de repente vemos, uy, pues las motas siguen. Pues vamos a repetir. Cogemos la cámara. Le damos a limpieza manual. Se levanta el espejo de la cámara. Quitamos el objetivo. El soplado ya no lo hacemos porque lo acabamos de hacer. Y entonces vamos a aplicarle alcohol isopropílico con los bastoncillos. Primero lo aplico una gota a un bastoncillo. ¿Vale? Vais a ver cómo lo hago. Voy a coger el bastoncillo. Una cosa. La batería tiene que estar bien cargada, ¿eh? Porque mientras está así, está gastando batería. Daos cuenta que la cámara está encendida. Mira, yo cojo mi bastoncillo, lo saco de hasta afuera. Esto no lo toco nunca con los dedos. ¿Vale? Y aplico mi gotita de alcohol isopropílico. Una gotita nada más. Dos. Voy a echar dos. Que hoy estoy espléndido. Voy a echar dos gotitas. No pasa nada, ¿eh? O sea, una o dos. ¿Cómo se limpia? Ahora, cogemos nuestro bastoncillo. No sé si lo vais a ver. Y, bueno, una cosa. Yo soy un poco cutre. Entonces, estos bastoncillos... Bueno, cutre no, ahorrativo. Estos bastoncillos todavía son de la... Yo cuando tenía la Canon 450. Estos son de la Canon 450. Entonces, no ocupan todo el sensor, ¿no? Lo ideal es que fueran más anchos para el sensor de la 5D, que es más ancho. Pero, bueno, yo tengo bastoncillos de la 450 y lo voy a limpiar entonces. Ahora mismo ya está tocando el sensor y se desliza como si fuera a patinar sobre hielo. Le vas dando... ¿Y veis? Y el sensor se va manchando de gotitas. Gotitas del alcohol isopropílico. ¿Vale? Le doy varias pasadas, sobre todo por los bordes. ¿Eh? ¿Veis? No se ve... Ah, mira. Ahí sí que se ve. Incluso se perciben las gotas que va dejando. ¿Veis? Mira yo. Hago así. ¿Veis? Y se ve... Como... Ahí está. ¿Veis cómo quedan gotas? Bien, pues esas gotas, si las deja secar, luego quedan unas manchas en el sensor horribles. Siguiente paso. Dejo ahí mi sensorcito, este bastoncito ya. O bien lo guardo en el plástico, no para reutilizarlo, sino para... Por si me hace falta, ahora, ¿eh? Estos cacharros jamás se reutilizan. Porque han quedado manchados. Luego hay que tirarlos. Yo ahora guardo un poquito esto, por si me hiciera falta ahora. A ver si encuentro... Ahí está. Lo guardo un poquito, ¿vale? Sin tocarlo. ¿Veis? Yo solo he tocado el plástico. Y abro uno nuevo. Uno nuevo. Que voy a abrir ahora mismito. Y que está completamente seco. Bien. Yo tengo esto todavía un poquito mojado, aunque ya ha salido la mayoría. Lo voy a pasar seco. No pasa absolutamente nada. ¿Veis? Y entonces voy limpiando, pues, esas impurezas, ¿no? Que ha dejado el alcohol isopropílico. Ahora voy a ir mirando. Vamos a ver cómo ha quedado. Ahora estoy observando... Porque hasta ahora no estaba mirando, pero ahora voy. Es como pasar una valleta, un cristal. Pero el sensor, de verdad, que no le pasa absolutamente nada, ¿eh? Es un cristal potente y además, si hemos hecho las cosas bien, no tiene por qué pasar nada. Bien. Ahora me vais a... Perdón, un segundo. Voy a mirarlo de cerca. A ver si viera yo alguna mota patente. O alguna mancha. Sí, mira. Aquí hay una manchita del alcohol isopropílico. Pues ya está. Yo creo que ya está prácticamente limpio. Bien. Este lo vuelvo a guardar por si lo necesitara ahora. Mira, yo lo que hago es arrugar el plástico y tirar. Y entra solo sin tocarle. ¿Vale? Yo no le toco en ningún momento solo el plástico. Bien. Pues ya lo tenemos. Vamos a ponerle el 1740. Y cortamos la cámara. Al cortarla, el espejo, vais a oír que baja. Ya ha bajado. Bueno, pues ahora vamos a hacer una prueba. Bien. He vuelto a poner el 70-200 porque para la prueba me interesa que esté más cerca. Así no se me cuelan sombras. Cuanto menos sombras se cuelen mejor. Es mejor... A mí me gusta más hacer la prueba esta con un tele. Entonces me va a durar 4 segundos la foto. Voy a hacer la foto moviéndola. A ver... Voy a mover un poco la cámara que salga todo difuso. Vale. A ver... Resultados. Me voy a acercar. Y las motas. Tenía dos arriba pequeñitas. Ah, mira, sí. Una sigue. Y la otra la he quitado. Bien. Pues una sigue. Y el círculo de abajo se sigue viendo. ¿Vale? Entonces eso es lo que hay que volver a apañar. Vámonos a menú. Limpieza del sensor. Limpiar manualmente. Y se levanta el sensor. Quito el tele. Y ahora mismo le voy a poner la tapa para protegerlo. Y me voy a coger el bastoncillo que acabo de utilizar, el que está seco. No lo voy a volver a mojar porque el seco está limpio. Voy a darle a este. ¿Vale? A ver si consigo limpiarlo. Es muy importante a veces ver con los ojos. A ver si encontramos la mota. Porque si no podemos estar dando vueltas. Yo me voy a acercar ahora. Vamos a darle luz aquí. A ver. A ver si consiguiera verlo. No sé si he conseguido verlo. Ah, sí, 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 sí. Se ve muy... Ay, guau. Me he dado un golpe. Vosotros ahora mismo... Es imposible que lo veáis, ¿no? Pero yo lo estoy viendo aquí y entonces al acercar una luz, pues muchas veces se ven perfectamente las motas, ¿no? Del sensor. Es impresionante. Son chiquititas, pero brillan mucho. Entonces, vamos a ver si he conseguido limpiarlas. Vale. Voy a hacer la foto. Muevo. Y a ver si me aparecen motas en el sensor. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues sí. Si hay motas en el sensor, veis, es una cosa difícil, ¿eh? No es nada fácil. Vamos a hacer otro intento. Vamos a coger de nuevo el bastoncillo que le había dado al alcohol isopropílico. Y le voy a echar... Bueno, es probable que no necesite ninguna gota, porque todavía estará mojado de la vez anterior. Vamos a ver si pasamos. Sí, efectivamente. Pasamos, veis, y ha dejado unas gotas. Bueno, no se ven, pero ha dejado gotas. Con lo cual no hace falta echarle más líquido. Vamos a echarle más líquido. Digo, vamos a... Perdón. Vamos a pasarlo concienzudamente. Veis, yo aquí estoy restregando. No estoy apretando a lo bestia. Pero tampoco estoy dejando... O sea, tampoco estoy acariciándolo, ¿eh? Precisamente. Estoy restregando. Y se quedan las gotitas. Lo dejo en el plástico. Me cojo el que está seco, ¿vale? Y lo paso. Lo paso. Lo he pasado. Y ahora me acerco a la luz para ver si hay manchas del alcohol isobropílico. Y sí que las hay, porque suele dejar manchas. Entonces ahora con el seco... Vamos quitando esas manchas. Encendemos nuestra cámara. Quitamos la tapa. Hacemos la foto a 4 segundos. Movemos un poquito, que salga todo borroso. Para que se vean solo las motas. Y ahora la comprobación. Vamos a ver. Bueno, pues tiene manchas. Tiene manchas que no se van. ¿Veis? Está la cosa muy complicada. Pues hay que limpiar otra vez. Así de sencillo. Yo a veces he estado limpiando media hora tranquilamente. Y ahora a comprobar en la luz. Bueno. Parece que está limpio. Hacemos la foto y movemos. Movemos un poquito, que salga de nuevo. A ver si esta vez me he librado de las manchitas del sensor. Bien. Vamos a acercar. Bueno. Me quedan signos en los bordes del sensor. Del alcohol isopropílico. Y una mota muy en el borde. Que debo limpiar. Aquí no se puede quedar absolutamente nada. ¿Veis que difícil es? Vamos. Es sencillo. Lo que hace falta es tener una paciencia impresionante. Vuelvo a intentarlo. A ver. Bueno. Fijaos en el... El restregado. Y lo estoy metiendo al sensor. ¿Eh? Y no pasa absolutamente nada. Bueno. Véis que a veces. Ahora cuando devuelvo la cámara a su ser. Cuando la corto. A veces lo he hecho con objetivo o sin objetivo. Me da igual que lo hagáis con objetivo o sin objetivo. Antes lo he hecho con el objetivo opuesto. Ahora con el objetivo quitado. Lo que no podemos es quitarlo. Una vez que... Que hemos estado trabajando. Haciendo fotos. ¿Eh? Que es cuando le daba la electricidad electrostática. Quitamos tapa. Otra prueba. Vamos a intentar otra prueba. Movemos la cámara un poquito. A ver. ¿Cómo ha salido esta prueba? Pues sigue habiendo manchas. Esto es la pera. Pues hay que seguir limpiando. Vamos a ver. Voy a hacer una foto así. En horizontal. Para saber exactamente dónde están. Yo ahora muevo. Veis que muevo impunemente. O sea que me da igual. ¿Vale? Y miro a ver dónde están. Si están arriba o abajo. Acerco la imagen y veo que están arriba. Hemos visto que estaban arriba. ¿Vale? Entonces si están arriba. Aquí estarán abajo. Y debería haberlas. Aunque son tan pequeñas. Efectivamente. Si es que son diminutas. Ahora me está costando porque como. Como estoy. A la vez que estoy. A ver. Aquí hay unos pelillos. Que a la vez que estoy limpiando. Estoy hablando. Y grabándolo. Pues no estoy prestando la atención. Que normalmente presto. A veces esto se mira con lupa. Hay unas lupas. Que te venden. Y ves perfectamente. Las motas. Y dónde está todo mal. Lo que es que yo ahora mismo. No estoy viendo nada. Entonces si no ves nada. Pues no sabes lo que limpias. Yo normalmente. Me acerco mucho más. Y consigo verlo. Pero ahora no lo estoy viendo. Encendemos la cámara. Volvemos a hacer nuestra foto. Moviendo. Y ya definitivamente. Haya motas o no. Vamos a pasar a otra cosa. A ver. Porque es que me interesa mucho la mota grande. Que es la que os decía del objetivo. Que eso no nos lo he explicado. Vamos a ver. Bueno. Hay algunas marcas del alcohol isopropílico. Que. Cuando no esté grabando en vídeo. Las quitaré. Con detenimiento. Pero si no las quitara. Es imposible notarlas en la fotografía. A mí es que me gustan las cosas perfectas. Entonces. Por lo menos en fotografía. Cuanto más perfecto mejor. Entonces. Yo sí lo voy a intentar quitar. Pero si no se quita. No influye prácticamente en la fotografía. No lo nota absolutamente nadie. Bien. Me queda una motita mínima que he visto. Pero me interesa mucho la mota grande. La mota grande. Está exactamente en esta zona. De aquí hace un circulito. Pues como una moneda española. De estas. De euro. De una moneda de un céntimo. ¿Vale? Es un círculo grande. Ese círculo grande no está en el sensor. Ese círculo grande está en el objetivo. Corto la cámara. Porque ahora voy a poner otro objetivo. ¿Vale? Entonces. Vamos a hacer el cambio de objetivo. Vamos a poner el 1740. Y vamos a olvidarnos de la cámara un momentito. Porque ya está limpia. Lo que nos interesa ahora es esta lente. Que hay aquí. La lente interna. Porque esa sí está sucia. Porque esa es la que hace que salga un círculo. Una especie de mota círculo grande. Vamos a hacer un soplado. Muchas veces con este soplado. Valdría. Bien. Voy a sacar ahora un paño de microfibra. Un momentito. Un pañito de microfibra. ¿Eh? De Iphone. Que son los mejores. Y lo que vamos a hacer es limpiar esta lente interna. Esta lente interna está protegidísima. Tanto la interna como la exterior. ¿Vale? Es mucho más dura que el sensor. Con lo cual podemos echarle perfectamente un poquito de... Después de haber limpiado con la pera. Un poquito de vaho. Y limpiar con microfibra. Y frotar, vamos, sin problema. Pero primero habiendo soplado. ¿Vale? Con cuidado de no golpear el cristal. Porque, bueno, aunque sean resistentes. No conviene tampoco golpearlos a costa. Se hace lo de la pera. Voy a echar un poquito de vaho. ¡Pah! 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 Y vamos a poner el pañito. Bien. Lo pongo encima. Y vamos a ir limpiando esa lente bien. ¿Eh? Miramos un poquito y miramos. Vamos a ir viendo dónde está. Siempre es bueno ir echando un poco de vaho. Que no le hace nada mal. Mira, ahora está empañado. ¿Veis? Le he echado vaho. Vamos a limpiarlo bien. No pasa nada porque se le echa un poquito de vaho, ¿eh? No va a entrar humedad ni cosas de esas. Estamos limpiándolo para que quede perfecto. Bien. Ahora voy a echarle un vistazo con la luz que tenemos aquí a la izquierda. A ver si está perfectamente limpio. Vamos a darle por si tuviera alguna motita. No parece. Ahora mismo está el cristal como si acabáramos de comprar el objetivo. Está estupendo. Bien. Dejamos la toallita. Y vamos a hacer... Ponemos la tapa y aprovechamos. No va a ser que se nos manche un poquito más. Y vamos a hacer el cambio. Vamos a cambiar rápidamente nuestro objetivo. Voy a aprovechar que tengo la mesa para apoyarlos. Y vamos a ver si sigue saliendo esa mota grande que salía. En principio no tiene por qué salir. Volvemos a hacer la fotografía como la hemos hecho antes. A sus cuatro segundos. Vamos, los segundos que hagan falta, pero que podamos moverlo y enchufarlo al blanco de la pared. A ver, voy a hacerlo así. Es que me gusta más ver la foto en horizontal que en vertical. La hago en horizontal y ¡voilá! Ya no aparece esa mota que aparecía. Y tengo el sensor limpísimo. Que es, en principio, para lo que habíamos hecho este vídeo. Hemos aprendido hoy a limpiar el sensor. Veis que ha costado de lo lindo. Y todavía no está a la perfección. Porque ya es necesario, pues, estar... Vamos, cuando deje de grabar, es que grabando, grabar y limpiar el sensor es complicado. Cuando deje de grabar lo dejo, pero vamos, está casi perfecto. Hemos aprendido a limpiar el sensor. A cambiar los objetivos rápidamente. Y hemos aprendido también a ver las motas. Y a distinguir entre motas del sensor y motas del objetivo. La manera de limpiar que hemos hecho ahora con el objetivo es la misma que limpiaríamos la lente frontal de nuestro objetivo. Que de paso, mira, ya que estamos, la vamos a limpiar. Y así vemos cómo la limpio yo. Está absolutamente llena de dedos y de aguarería. Porque yo, pues, muchas veces ni las limpio. No me doy ni cuenta. Voy a echarle un poquito de vago. ¿Veis? Ya está con el vago. Y la paso una vez suavemente. ¿Vale? Esto, mira, es mejor darle... Pero vamos, es que no tienen polvo porque no están limpias. Si viéramos que tuviera polvo, pues se limpia. Mira, yo estoy viendo una cosa que me está poniendo los pelos de punta ahora mismo. En la lente interna estoy viendo motas de polvo. Esas motas no las puedo limpiar. Esas motas ya se quedan ahí. No las puedo limpiar. Nunca me han afectado, ¿eh? Pero estoy viendo ahora mismo, pues, cuatro o cinco motas de polvo que han entrado dentro del objetivo. Fijaos, estos objetivos son de la serie L y están sellados. Y son buenos. Pero, a pesar del sellado, que es muy bueno, entran motas de polvo, ¿no? Voy a darle otro poquito de vago. Y voy a aplicar un poquito con suavidad, pero bien, nuestra toallita de microfibra. Súper toallita iPhone-a, que son las mejores. Bueno. Fijaos, aquí está. Yo no sé si está rayado. Ah, no, no está rayado. Era una mota de polvo que estaba pegadita, pegadita. Fijaos. Entonces, estirándole con la uña. No pasa absolutamente nada, ¿eh? La uña no raya el cristal. La uña es mucho más débil. Bien, hay aquí motas, pues que se han quedado adheridas. Pues no pasa nada, acordarle con la uña. Nada más tengo las uñas largas de tocar la guitarra, con lo cual, el que no tenga uñas, no puede limpiarlo con las uñas, ¿no? Pero, ahora está quedando la lente, pues, impecable. Impecable. Ha quedado... De todas formas, vamos, la estoy limpiando para que veáis que se puede limpiar. Yo nunca le pondría un filtro delante de esos protectores, ¿no? Porque lo único que hacen es cargarse la nitidez de estos objetivos, ¿no? Si tienes un objetivo malo y lo quieres poner, bueno, pues tampoco vas a notar mucho. Si es malo, ¿qué más da? Pero un objetivo bueno nunca le pondría un filtro, ¿no? Es... Creas difracciones, vamos. No se lo pondría ni a los malos tampoco, pero bueno. Cada uno que haga lo que le parezca. Pero, vamos, ya os digo yo que protegiendo bien la lente... Yo, si os habéis dado cuenta, no hago más que poner y quitar la tapa. Poner y quitar la tapa, que es el mejor filtro protector, la tapa. Bueno. Tienen motas, pero es que están cayendo ahora ya, motas del mismo aire, ¿no? Y esas no se pueden quitar. Vale. Pues hemos dejado la cámara de maravilla. Estas motas de aquí hay que limpiarlas, pero vamos, no influyen mucho en la fotografía. Las motas detrás del cristal del objetivo sí influyen un poquito en la fotografía. Y luego las motas del sensor, que son las mini, las chiquititas, que parecen como puntitos, esas siempre se ven. Yo tengo alguna foto que está llena de motas y que no me di cuenta en su momento hasta que la vi la fotografía ampliada y me di cuenta, ¿no? Cómo tenía el sensor. Bueno. Pues estas son las cosillas que hemos visto. Espero que hayáis aprendido algo. Y bueno, ya sabéis, ¿eh? No le echéis fairi al sensor, que hace mucha espuma, ¿vale? Y tampoco utilicéis el fregaplatos este, el cepillo fregaplatos, que esto sí lo puede rayar. Esto por si os pica la espalda, ¿vale? Uy, qué de polvo tiene. A ver, se me va a llenar todo esto de polvo. Muy bien, chicos. Pues espero que hayamos pasado un ratillo de aprender. Y sobre todo, bueno, que no os hayáis aburrido mucho. Porque lo de limpiar el sensor es largo. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.